Una vez más estoy aquí No tengo dónde ir Porque este es mi lugar No tengo nada más que dar Y nada que ofrecer Solo quiero cantar Decirte que estoy cansado Que todo lo he intentado Y no puedo seguir así Decirte que ya me cansé Que todo lo intenté Te necesito a ti Transformame No me quiero levantar Para volver a caer Enséñame Que yo quiero aprender Aprender a hacerte fiel Todo lo que he hecho Y no puedo volver a nacer Por eso tómame tus manos Mis pies están cansados Ya no quiero seguir así Y que no ves que me cansé Que todo lo intenté Te necesito a ti Transformame 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 No me quiero levantar Para volver a caer Enseñame Enséñame Que yo quiero aprender Aprender a hacerte fiel Aprender a hacerte fiel Aprender a hacerte fiel Aprender a hacerte fiel Transformame 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 Que yo quiero aprender Aprender a hacerte feliz Que yo quiero aprender a hacerte feliz